De vuelta en Market, Economía y Negocios. Señores, tenemos por aquí que el presidente de CONATRA, el senador Antonio Marte, arremetió contra el dirigente choferil Juan Ubiérez por iniciar paro sorpresas en el transporte contra los nuevos corredores. Veamos una historia de Jennifer Peña. La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción inició paros escalonados en el transporte en protesta por el arranque del corredor de la Nuñez de Cáceres, pero para Antonio Marte, entrevistado en hoy mismo, esas protestas no tienen sentido. Porque le gusta joder. Nunca en la vida ha tenido un vehículo por ahí porque le gusta joder. Y no le vale estar metiendo gente en ese corredor, hacer lío con carteles, porque le gusta joder. Nunca ha sido de él. Antonio Marte dijo que para Juan Ubiérez ninguna autoridad sirve. No, no hay. Ni funcionarios tampoco. No hay un funcionario en República Dominicana honrado para él. Pero no hay un gobierno. Porque aquí es verdad que pueden haber funcionarios corruptos, pero no todos. Porque hablar, ponerse a hablar de un empresario de la talla de Macarrulla, es casi abusar. Oye, casi abusar. Porque es que hable todo lo que le dé la gana de mí, porque yo soy un hombre que bateo la pelota como quiera que esté. Antonio Marte asegura que el desarrollo del transporte en la República Dominicana no lo detiene nadie. Gracias a nuestra compañera Jennifer Peña. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Ubiérez en vez de estar peleando y poniendo, haciendo paros, poniendo a coger lucha a la población? Bueno, el gobierno y el corredor nuevo que está a cargo de Juan Ubiérez es un ejemplo. Es tratando de modernizar, de mejorar, eficientizar el servicio de transporte a la población. Pero Juan Ubiérez insiste en mantenerse anquilosado en el pasado, dando un servicio de mala calidad, agrediendo a la gente, haciéndole paros, e incluso mutilando a la gente que no está de acuerdo con los paros que él hace. Eso es inaceptable. Ya en esta época, esas malquerencias de Juan Ubiérez no se pueden permitir. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno negocia con Juan Ubiérez sí o sí. Tiene que sentarse a discutir, Juan Ubiérez, y tener un modelo de servicio de transporte acorde a lo que está planificado por el gobierno para mejorar la calidad fundamental que implica el servicio de transporte. Si no lo hace, que se lo quiten, que peleen, que lo metan preso, que le den dos con una vara por la pierna a él y a todos los revolteros, rebuceros, revoltosos que le siguen. Pero Juan Ubiérez lo que tiene que sentarse a negociar con el gobierno e implementar el modelo de corredores que implementó Juan Ubiérez en su ruta. Si no lo hace, entonces que se la quiten. Recordar que las rutas le pertenecen al Estado Dominicano, no Juan Ubiérez, ni Antonio Marte, ni a ningún otro sindicalista. Hay un derecho adquirido que yo entiendo que hay que respetárselo, porque bien o mal, y más que bien, mal, pero han dado el servicio. Hay un derecho adquirido. Ahora, Juan Ubiérez, Antonio Marte y cualquier otro sindicalista de transporte está obligado a mejorar el servicio, a modernizarse, acorde al plan de mejoría que tiene el gobierno. Si no lo hace, que le apliquen la codera. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre e Interior y Policía dieron a conocer los avances del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, que desde su implementación hasta la fecha cuentan con 15.000 motores inscritos. Nuestro compañero Ernesto Trinidad tiene los detalles. El director del Intran, Rafael Arias, puntualizó que con esta iniciativa se busca elevar la conciencia aviar en el país y que cada motociclista circule con la licencia de conducir correspondiente. Arias dijo además que aquellos extranjeros que hayan sido regulados por Interior y Policía podrán participar del registro con el documento que les fue entregado. En estos lugares que estamos establecidos vamos a durar 30 días adicionales con lo que llamamos a los motoristas de esta zona a que se registren y a los demás motoristas de otra zona que nosotros vamos a ir zona por zona de la República Dominicana a hacer los registros. El plan inició el día 4 del presente mes de junio y los registros se llevan a cabo en el Club Los Cachorros, en Cristo Rey, en el Estadio Quisqueya y el Zoológico Nacional. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, saludó la iniciativa del Intrant de poner en marcha el programa de registro de motocicletas en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana. Este proceso es muy importante que se está llevando a cabo, que nosotros esperamos seguir con estos resultados largamente positivos para bien la tranquilidad y para bien la seguridad ciudadana. Propietarios de motores acudieron a los tres puntos donde se lleva a cabo el proceso para proceder al registro de sus motocicletas. Hemos sacado de nuestro trabajo, está un poco incómodo. Ahora está más sensible para que los motoristas puedan tener su licencia. Protegernos a nosotros y así es mejor, así nos identifican mejor por la licencia. El motorista va a tener que tener más conciencia, andar bien en las calles, no andar llevándose al otro. Ya vemos muchos motoristas imprudentes y por uno pagamos todo. El Registro Nacional de Motocicletas es en cumplimiento de la Ley 63-17. Establece obligatoriedad el uso del casco protector rotulado con la placa del motor, así como la obtención de la licencia de conducir categoría 1. Gracias, Ernesto. Una delegación de la Unión Europea y el director general de Migración visitaron la frontera de Dajabón. Nuestro corresponsal, Carlos Bueno, reporta que también estuvo el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el general José Manuel Durán. Una nutrida comisión de la Unión Europea visita la zona fronteriza por Dajabón para supervisar cómo va marchando el desenvolvimiento en los cuatro puntos fronterizos de la República Dominicana. Aquí las autoridades en el puente binacional entre Dajabón con Haití manifestaron lo siguiente. Estamos presentes, trabajamos con las Naciones Unidas en proyectos con las autoridades y también para asegurarnos que los derechos humanos son respetados por las personas que son reenviadas de otro lado de la frontera. Y ellos querían tener una impresión de primera mano con respecto a la frontera. Y ahí que a solicitud de la OIM, la OIM, nos pidieron que vinieramos a acompañarlos a ellos para ellos venir a ver las cuatro puertas fronterizas. Ellos tienen interés en ver esta puerta de Dajabón, cómo funciona, tener contacto con autoridades de Elías Piña, de Imaní, de Pedernales. Gracias a nuestro compañero Carlos Bueno, ahora vamos con el resumen de noticias internacionales. El precio del petróleo intermedio de Tesla cerró con un alza de 1.8% y se situó en 72.12 dólares el barril, superando una barrera psicológica y manteniendo su valor más alto en dos años y medio. Al final de las operaciones de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros para entrega en julio ganaron 1.24 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior. La producción nacional de Perú aumentó 13.80% en los primeros cuatro meses de 2021, tras cerrar abril con un repunte de 58.4% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se registró una contracción productiva de 39.9% debido a los impactos económicos de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con las cifras divulgadas por la Institución Nacional de Estadística e Informática, si bien la producción nacional creció 13.80% entre enero y abril, en el periodo anualizado desde mayo de 2020 cayó un 3.37%. La Comisión Europea consiguió 20.000 millones de euros según la emisión de bonos a 10 años, la primera operación destinada a financiar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea y que registró una demanda superior a 142.000 millones de euros. La Unión Europea inauguró así una estrategia de emisión de deuda que le llevará a captar en el mercado unos 800.000 millones de euros hasta 2026, tanto en bonos como en letras, para financiar las subvenciones y préstamos que considera a los países para recuperar la crisis generada por el COVID-19. La República Dominicana recibió 390.948 visitantes durante mayo pasado, manteniéndose en la senda de recuperación del sector turístico, al alcanzar un 61.2% de los turistas llegados al país en el mismo mes del año 2019, antes de la pandemia del COVID-19. Según datos emitidos por el Banco Central, este porcentaje superior ha recogido durante el pasado mes de abril, un mes tradicionalmente más relevante en cifras de pasajeros procedentes del exterior, en el que la proporción fue de 44.8% con respecto al número de visitantes llegados en el mismo periodo del año 2019. Gracias, seguimos en Market Economy y Negocios. Ahora vamos con el resumen de noticias tecnológicas. Firmina, el nuevo cable submarino de Google que unirá la costa este de Estados Unidos con América del Sur para agilizar la conexión de sus plataformas en la región, tendrá una extensión en la costa de la localidad uruguaya de Punta del Este. Así lo anunció este miércoles la multinacional californiana, mediante un comunicado en el que detalla que el cable contará con 12 pares de fibra óptica y llegará hasta la ciudad de Argentina, Las Toninas, con ramificaciones en Brasil y Punta del Este. Este será el segundo cable submarino de Google que conecta a Estados Unidos con la ciudad costera del departamento uruguayo de Maldonado, tras la llegada en el 2017 de que la actual procede desde la localidad de Boca de Ratón, Florida. Mientras que la nueva generación de Windor será presentada el 24 de junio. Finalmente, Microsoft ha anunciado esta fecha del evento en el que presentará la nueva generación de Windor. La cita será para este 24 de junio y serán anunciadas también actualizaciones para su sistema operativo actual. El encuentro virtual, tal como anuncia la compañía en su web, será a las 11 de la mañana hora local de Estados Unidos. En el sitio de Microsoft se encuentra en una convocatoria con el mensaje que dice Únete a nosotros para ver lo próximo de Windor. Este evento se espera que Microsoft revela la nueva generación de su sistema operativo, que tal como reveló la semana pasada en el evento para desarrolladores de la campaña, será una de las actualizaciones más significativas de las últimas décadas para desbloquear una mayor oportunidad económica para los desarrolladores y creadores. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Y con estas informaciones tecnológicas del día de hoy con nuestra compañera Jennifer Peña, finaliza Market, Economy y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!